52 años viendo el crecimiento y la evolución del barrio Santa Isabel, después de 20 años, el sector de la Comuna 3 del Puerto Petrolero celebra por lo alto su aniversario. Con amor, ilusión y esperanza, esta comunidad prepara cada actividad con el fin de disfrutar de un ambiente cultural y gastronómico. Después de 20 años retomamos las fiestas de familias, de vecinos, de comunidades y les queremos extender la cordial invitación para que nos acompañen, vengan a disfrutar sanamente y para que disfruten el día sábado 20 de julio el gran concierto de la Fraternidad de la Vecindad con Orlando Liñán, el que hizo de Diomedes, con la Orquesta Terranova, con Isra de la Costa, bueno, con una serie de artistas locales buenísimos que nos van a poner a disfrutar. Desde este fin de semana podrán disfrutar de gastronomía, artistas locales, colombianidad y muchas sorpresas más en el marco del aniversario 52 del sector de la Comuna 3. Y el día domingo vamos a estar en el bazar de la colombianidad ofreciendo desde fogones al parque y la red gastronómica regional muchísimos platos ricos, variados y a muy bajos costos haciendo alusión a ese rico patrimonio cultural en tradiciones culinarias. Lo rico, lo bueno es que vamos a tener muchísimas regiones gastronómicas en este solo escenario, a muy bajos precios, desde 2.000, 5.000, 10.000, 15.000, el plato más caro que es el cabro, la carne urea, 20.000 pesos, con su sopita, con su chicha bien herta para que jarten. Vamos a disfrutar a la Colombia gastronómica a muy buenos precios en un solo lugar. Como novedad para esta festividad contarán con la voz y melodía del artista Orlando Liñán, quien con su música animará y aportará para el recuerdo de los habitantes y visitantes. Y nos emborrachan.